Me parece que en ese sentido tenemos una información hoy que no existía antes. Entonces, la gente recuerda mucho a Rock and Pop. Yo me siento muy orgulloso de Kabul, que para mí fue una radio que puso muy buena música y tuve muy buenos... la cocina era la cabina de los DJs. En Rock and Pop te pasó un poco como el pescador, es decir, armaste Rock and Pop, todo, bla, bla, lograste juntarte con otras radios, este Metro, Rock and Pop, Grupo CIE, se lo vendiste a los mexicanos y después te pagaron una fortuna de plata y después decís ¿Estaba bien venderlo o a vos te gustaba tenerlo? ¿Entendés lo que te digo? No, entiendo, entiendo la pregunta. Porque vos estabas orgulloso, era como un hijo para vos esta radio. Absolutamente. Entonces terminaste diciendo, mirá, ahora cobré millones de dólares por algo que yo un día te encontré en el avión, te lo pregunté, ahí me habían pasado a business de pedo y ahí estabas. Y mi sensación cuando me bajé, en 2004 te hablo de esto, mi sensación cuando me bajé fue, no sé si querías Remen, no sé si querías la plata versus tu hijo, quizá era un momento de dejarlo ir y no era por la plata, ¿entendés? Pero también es parte del aprendizaje, ¿estuvo bien o te hubiera gustado no hacerlo con el diario de hoy, 20 años después? Sí, vos a Rock and Pop, cuando yo vendí Rock and Pop era dentro de un marco de una empresa que había hecho una alianza, donde tenía un zoológico, donde tenía tres radios más, donde tenía una productora de teatro. Sí, es verdad, había crecido mucho, es verdad. Entonces de golpe... Era un estrés también. Y de golpe también me encontraba al frente de una empresa que cotizaba en bolsa, con más de mil y pico de empleados y no... la pregunta era si eso era mi proyecto de vida cuando empecé. Entonces me pasaba como cotizaba en bolsa la mitad del tiempo hablando con gente para invertir en la empresa. No era mi proyecto de vida. Entonces... Se me fue de las manos. Se me fue de las manos, suele ocurrir esto, o sea, uno programa de una manera, pero después no controlás para dónde se te dispara. Entonces, no entraba dentro de mi proyecto de vida. Había muchas cosas que me habían divertido muchísimo, haber generado un circuito de teatros extraordinario, traer musicales a Sudamérica cuando no venían en el esquema de Broadway. Había un montón de elementos que eran interesantes. Pero también, y esto es otra cuestión, aun cuando vendí, aun cuando tuve buena plata, también posteriormente, el no haber tenido una buena lectura, me hizo incursionar en el fútbol y perdí... Uy, eso te... Compraste un equipo de la B de España, perdiste fortuna y no... Perdí fortuna. Entonces, eh... ¿Cuánto te angustia perder fortuna o no pasa por ahí? Sí, porque a mí me... Todos los que conozco, que estuvieron al lado tuyo, sos más un tipo que se maneja todo por impulsos locos, por lo menos en ese entonces, ¿no? Que era más tu ego, tus ganas, tus cosas, más que pensando en la plata frío. Vos sabés, ah, perdí, gané, puedo... Más un loco creativo, un genio también creativo con lo que hiciste, pero como... Sí, en realidad, lo que... Obviamente, fue muy frustrante haber perdido el proyecto, era bueno, no... Después entrás a analizar en dónde... Obviamente, todo resultado positivo o negativo tiene componentes para analizarlo con el diario del lunes, o sea, y ahí entra a analizar dónde había fallado... Y dónde había fallado. Y quizás hay mundos que uno entiende, mirándolo desde afuera, que puede jugar y después te das cuenta que no era tu mundo. Entonces, me parece que... Es un buen consejo, cada uno hablar, invertir en lo que sabe, o por lo menos empezar a conocerlo si no sabés. Y en lo que entrás a entender y en lo que perdiste. Yo soy hincha independiente, esto no es secreto para nadie, pero yo perdí el lugar del hincha común, de poder ir a la cancha, de todo eso, que era lo que me gustaba. Y en un momento, armando un equipo, que fue campeón, que fue el último campeón de la liga local, pero después perdí el lugar del hincha, el del tipo que va tranquilo a la cancha, con los amigos, mira, me gusta ver fútbol a mí. Entonces, el precio que pagué por eso no tuvo que ver en lo que inocentemente, porque también hay otra cuestión, es entender, vos entras en esto, pero no salís cuando querés y cómo querés. Ahí va, eso está bueno. También es otro aprendizaje, porque vos pensás, hago esto, está, me salgo y vuelvo a ser el tipo de antes. No, no volvés a ser, está lo que vos quieras, pero está como te recibe el resto de tu contorno. Entonces, yo perdí el lugar del hincha común. La verdad que lo añoro, lo extraño. No es algo que me satisfizo la experiencia en lo global, más allá de lo económico, la pérdida de tener mi espacio para ir con mis amigos a la cancha. Para ir cerrando, quiero saber esto, ¿cualquiera puede lograr cualquier cosa? No. ¿Qué hay que tener? No, definitivamente no. Yo pienso que está escuchando, que no tengo idea cuál será su sueño, pero así como vos encontraste el suyo, no todos son realizables, eso depende de muchas cosas a veces. O sea, a ver, no todos, pues sería muy fácil y mentiroso decir todos podemos lograr sus sueños, menos estamos en un mundo que cada vez la movilidad social se hizo más difícil. Es más, me pongo yo como productor, yo cuando en la pandemia veo la concentración que hay en los Light Nation, en los AIG, y yo digo soy un productor independiente argentino y no me gusta trabajar en corporaciones, no me siento cómodo, esto hace a mi ADN, hay gente que se siente muy cómoda, yo no me siento cómodo ahí. Digo, bueno, ok, ¿cuáles mis salidas queriendo estar en el espectáculo? Entonces entro a analizar, bueno, necesito contenidos propios y a partir de ahí abro la parte de management y ahí, a partir de ahí, abro la parte de exhibiciones como algo permanente. Entonces es un poco también, ¿dónde estoy parado? ¿A dónde quiero ir? Y si puedo ir. Excelente. O sea, porque a veces te podés fijar metas muy, muy interesantes, pero la verdad que los recursos son absolutamente difíciles y cada vez, y lo que es peor y lo que yo veo como más difícil para nuevas generaciones es que cada vez el mundo se volvió más corporativo, en todo sentido. Menos individualista y más cuerpo. Con menos movilidad social, entonces más dependiente y más complejo, y también más complejo. Entonces, y particularmente en nuestro país, a raíz de sucesivos fracasos gubernamentales, mucho más difícil de poder hacer emprendimientos donde no haya coyunturas externas que te afecten a tu proyecto, porque yo puedo pensar todo muy bien de una manera, como había dicho antes cuando estaba producida discos y era con el presidente de la democracia, que a mí más me satisfizo, que fue Alfonsín. Y pensé en una cuestión, pero hubo una devolución que se reivindicó con el Fondo Monetario. Entonces, la idea era buena. No importa cuándo escuches eso. Pero el contexto me mató. Claro. ¿Sabes que nunca te vi triste, caído, llorar, nada? Es verdad que no te conozco tanto en lo personal, pero te vi muchas veces durante 30 años, y siempre te veo como muy entero, jaudiendo, haciendo chistes, no sé qué. ¿Qué te pone mal? ¿Qué te...? Primero que tengo... La paso bien en la vida. No sos un tipo melanco para abajo en general. No soy melanco para abajo. Obviamente lloro, obviamente sufro, obviamente tengo mis dolores, planteo, qué sé vos, el otro día comentabas lo que extrañabas a tu viejo, yo extrañaba a tu viejo y falleció hace 10 años, y sigo de manera recurrente. Pensando en él. Pensando en él. Entonces, obviamente que tengo los golpes que tiene cualquiera en la vida, pero trato de encararla como... Pero eso es... A ver, no tiene que ver... Me parece que sería algo buenísimo que todos lo pudiéramos tener, pero a veces tuve un excelente terapeuta, me ayudó en muchos momentos difíciles de mi vida, me dio luces que por ahí no las encontraba yo. Bien. Entonces, me parece que... Yo lo encontré con un terapeuta, otro por ahí lo encuentra en la religión, otro lo encuentra en otro lado. Pero tengo una tendencia, obviamente, me ve de polenta, de seguir. No habría por qué no. Bien, está bien. Porque tuve la suerte. Está bien. A ver, mientras me divierta, vos decís, mientras me divierta hacer lo que hago. Inclusive no, vos decís, bueno, lo fito es relevante y de suceso. Pero a mí me fascina que estoy trabajando con Jay-Z. Jay-Z, que es una artista que viene de freestyle, que es joven, que es peruano, y que hizo la semana pasada una gira por Perú y México, chiquitita. ¿Eso te gustó? Me brinda satisfacción este fin de semana haber estado trabajando buscando un nuevo corte de chita. O sea, mientras siga trabajando en lo que me gusta, y obviamente cada vez, por ejemplo, es interesantísimo en los cambios de cómo se comunica, hoy la difusión, los agorismos, cómo lo digital condicionó absolutamente todo. Todo, todo. Cómo son los nuevos desafíos y cuánto más difícil es hoy, con 60.000 temas diarios que sube Spotify en el mundo, poder imponer un artista nuevo. Encontrar algo nuevo, obvio. Entonces, el desafío, ¿por dónde entro? La búsqueda es fantástica. Decime nada más el momento en que vos soñaste. Estamos hablando con Green Bank y vos soñaste contraer a los Rolling Stones que jamás habían estado. Tuviste años soñando eso. Muchísimo. En un momento hablaste con el mal, lograste convencerlo de que venga a la Argentina, que nunca bajaban, de River, armaste todo. ¿En qué momento dijiste, qué bien que la dices? Sí, esto salió. ¿Cuándo salió en el escenario? ¿Antes cuándo fue? Estoy hablando de 1993, ¿no? ¿O 95 era? No, la primera vez fue en el 95. Pero yo sentí que el paso más grande lo había dado en el 92 cuando traje a Keith Richard en plan solista. Ah, cuando vino... Entonces, cuando sabía... Ahí viste lo que le pasó a la gente por primera vez. Sí, la gente gritando, este año viene Richard, el año viene los Stones. En ese momento que para mí era una cuestión muy interesante. Pero quizás, a ver, los Stones, obviamente como banda, pero para mí haber podido concretar el Festival de Amnistía en el año 88. Y en el marco que era en el 40 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que inclusive es un tema tan en boga, hoy, 40 años después, me parece, y como he hecho que... Sting, Tracy Chapman, Yusundur, Brooks Printing, Peter Gabriel y... Dos locales había, que era Charlie y León. Charlie y León, pero que en un momento todos cantando que era stand-up, impresionante. Había estado Sting haciendo tres River, que había sido increíble, pues fue el primero grande que habías traído. En el 87. Y después volvieron con... Y fue de casualidad, porque Sting pasa, estaba alojado en el centro, y ve a las Madres de Plaza Mayo haciendo la ronda de los jueves. Y me pregunta, le informo todo eso, me dice, me gustaría invitarlas a que vengan al show. Poneramos dos micros, pusimos dos micros para que vinieran, y fue la primera vez que las Madres subieron al escenario. Después subieron muchas veces, pero la primera vez fue con Sting en ese contexto. Ese Sting en cuero, con un tirador, con el pelo largo, rubio, una cosa de loco. Que vos querías hacer una rémola y el de tiburón, a ver que quedaba ahí, para poder... Tenía una luz ese Sting increíble. Bueno, Daniel, podemos escuchar ese tema. De todos los temas que escuchaste en tu vida, todos los recitales que hiciste, que trajiste, todos los artistas que produjiste, ¿con qué tema te gustaría ir ahora? En realidad, puede ser eso, puede ser cualquiera, te lo voy a dar elegir a vos. A ver si... Despedida, y... Porque tiene una frase que me parece que tiene que ver con esto de los sueños. Que todos podemos ser héroes por una vez. Héroes de David Bowie. Héroes de David Bowie. Ahí está, sorprendió. Vos pensabas que iba a ir atrás. No, pero me parece que tiene que ver con esto de los sueños. A esta hora del día. Perros de la calle. Lunes a viernes, 9 a 13. Urbana Play, 104.3. No se escucharon hablar del espectáculo porteño que está dando vueltas por todo el país. Y no, no estoy hablando de una obra de teatro, sino de la nueva pizza de Acción Energy. Una pizza estilo porteño, con sus dos versiones, muzarella y fugaceta, con una masa increíble, aireada, crocante, con un secreto único. Por suerte, ahora no hace falta que estés en pleno Buenos Aires para disfrutar de una verdadera pizza porteña. Podés hacerlo en todo el país. Andá ya a probar la pizza en cada parada sanguchera de Spot, la tienda de Acción Energy. Urbana Play, 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Mate grande, mate chico, de cerámica, jarrito y hasta una taza que supo ser de café. Mate con yuyos, con canela y manzana, mate de leche, mate solo, recién hecho o un tanto lavado. Ningún mate será rechazado por los Team Mate Dulce de Hileret Mate. Presentamos el nuevo Hileret Mate, la dulzura perfecta para tu mate perfecto. Sí, el de la tapita verde oscuro. Hileret. Tiene educantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Empezó Electrofans, la liquidación de los especialistas en electro y tecnología. Aprovechá hasta 40% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Hacete fan de la liquidación en electrofans.com.ar El detergente Sifioactive es el más concentrado. Por eso hoy, nos vamos a concentrar en ellos, los que nunca quieren lavar. Ay, me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa, pero por suerte vos tenés el detergente Sifioactive, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basa un testeo técnico de activos versus otros productos del mercado. Super mayorista, vital. Buenos momentos comienzan en vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a vital. Porque es picada con amigos, el asado del domingo es la compra familiar, llevas de todo en vital. Vital. Ahora sí disfrutas vital. Siempre vital. Super mayorista vital. El mayorista de tu ahorro. Dejá todo y escuchá. La nueva colección de Grimoldi es un fuego. ¿Querés hacer un regalo? Compré en Grimoldi. ¿Querés darte un gustito? Compré en Grimoldi. ¿Querés las mejores marcas? Compré en Grimoldi. ¿Querés cuotas? Adivina. Grimoldi, bebé. Haceme caso. Están en todo el país y en Grimoldi.com. Tienen hasta nueve cuotas sin interés. Más información en Grimoldi.com barra beneficios. Llegó la evolución ejecutiva. Sanela Cruciar X1. Diseño moderno y tecnología avanzada para recorrer la ciudad con estilo y agilidad. Sanela Cruciar X1. Líquitech. Líquitech. Pinta, secha y dura más. Ponele color al verano y pintá tu pileta con Líquitech. 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 Pinta, secha y dura más. Lo que te gusta, míralo con Irix. Lágrimas para ojos secos y colirio para ojos rojos. Irix. Refresca tu mirada. Chango Más y Más Online están de cumpleaños. Hasta el 18 de septiembre aprovecha estas ofertas especiales. Exclusivo Socios Más Club 4x3 en leche es larga vida entera y descremada. Yerba Taragüí por kilo a 2.799 pesos. Y no te podés perder 12 cuotas sin interés en aires acondicionados. Chango Más. Sabemos de ofertas. Promoción válida para consumo familiar del 12 al 18 de septiembre de 2024. Vos está votar stock. Lo que ocurra primero. Te importa salir a trabajar y que la parada del Metrobús esté en buenas condiciones. A la ciudad también. Por eso, aumentamos el control de la recolección de basura y de los operativos de limpieza intensiva en toda la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia. Conoce más sobre las nuevas medidas de limpieza en buenosaires.gov.ar barra limpieza. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Enciendo la batidora porque si hay torta hay fiesta. Smart Life se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life enciende emociones. Smart Life Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo SIFA Aerosol Desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. SIFA, la marca número uno de limpieza ahora también desinfecta. ¿Sentís ese orgullo de tener una pyme cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander. Gestioná tus cobros y pagos desde online banking y accede a la mejor financiación preaprobada. Conoce más en santander.com.ar barra empresas. Santander, es el momento. Disponible para cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina ¿Sabías que con despegar ahora podés comprar tu viaje internacional en cuotas? Comprá tu hotel y paquete internacional en pesos en hasta tres cuotas sin interés solo en despegar. Elegís ahorrar. Elegí despegar. El detergente SIFIoactive es el más concentrado. Por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos, los que nunca quieren lavar. Ay, me pegó un tirón. Creo que no puedo ayudarte. ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo. Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla. Y sí, siempre tienen una excusa. Pero por suerte vos tenés el detergente SIFIoactive, el más concentrado, que limpia y desengrasa de una sola pasada. Basa un testeo técnico de activos versus otros productos de mercado. Te importa salir a trabajar y que la parada del Metrobús esté en buenas condiciones. A la ciudad también. Por eso, aumentamos el control de la recolección de basura y de los operativos de limpieza intensiva en toda la ciudad. Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia. Conoce más sobre las nuevas medidas de limpieza en buenosaires.com.ar barra limpieza. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. ¿Sentís ese orgullo de tener una PyME cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento de venir con tu PyME a Santander. Gestioná tus cobros y pagos desde online banking y accedé a la mejor financiación preaprobada. Conoce más en santander.com.ar barra empresas. Santander, es el momento. Disponible para cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 3050-0008454 con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. En minutos llega primer trago Heineken. Llámanos, jugá, divertite y llévate mucha cerveza para festejar como quieras. Heineken celebra 150 años de fama internacional con presencia en más de 190 países. Te invitamos a disfrutar con Heineken. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. La luna, vos, yo y esta super promo. Llegaron los vuelos nocturnos a Aerolíneas Argentinas. Tarifa super promo para viajeros despiertos. Apurate a reservar tu pasaje para volar de noche a destinos seleccionados en Argentina y hacer realidad tu sueño. Desde nuestra app o en aerolíneas.com.ar. No te duermas. Llegó la evolución ejecutiva. Sanela Cruciar X1. Diseño moderno y tecnología avanzada para recorrer la ciudad con estilo y agilidad. Sanela Cruciar X1. Escucha esta. Me contó la nona que esta semana en de turista si te compras un paquete a Europa o al Caribe para el 2025 te regalan un vuelo a destinos de Argentina. Compras un paquete para una persona te regala un vuelo. Compras dos te regalan dos vuelos. Una cosa de loco. Y es así. Abuela, abuela. Viajá por tus emociones. Viajá de turista. Empresa líder en paquetes turísticos. Bases y condiciones en selveturista.com ¿Ya probó la nueva Andes origen rubia nueva receta? Más fresca, rica y fácil de tomar. Con muchas. ¡Ah! De rica. Dese un nuevo gustito. Pruebe la Andes origen rubia nueva receta. Beba con moderación. Prohibida su venta menores de 18 años. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves. En El Cronista te hacemos la economía más fácil. Ya llega Jairo Strachia a perros de la calle para repasar las claves de la semana sobre economía, finanzas y negocios. Ingresá a cronista.com donde vas a poder encontrar la mejor información y suscribirte para tomar las mejores decisiones para tu negocio. 11.43 minutos en la Ciudad de Buenos Aires y ya estamos con Jairo Strachia, con Harry, con Sofía Martínez. Evelyn en el baño pero ya viene, es inminente. ¿Qué le está pasando? ¿Qué tiene? No hace falta que diga que está en el baño. No pasó nada, pero no, fue a ser pis. Fue jamón, fue jamón, fue la mostaza trufada que trajo y que probamos. No, yo la he tomado agua. Fue los cereales. Me parece muy saludable. No olvidé de que hice con el agua, voy a toser en 3, 2, 1, faltan los chocolates, faltan todos los chocolates. Ya almorzamos. Para los oyentes le contamos que Evelyn trajo jamón ibérico, que dice jamón crudo. Ya no queda nada. Nada. No. Pero bueno, una mostaza de trufa. Me pone muy contenta que lo hayan recibido con alegría. El que te llama pidiendo plata dice que es tu tío y que te ofrece un negocio demasiado increíble para ser verdad. Los que te visten de traje prometen riqueza rápida dejando a su paso engaños que te duelen las historias de los vendedores de ilusiones y estafadores más fraudulentos en Guante Blanco historias de estafas el nuevo podcast del cronista. Seguí el canal de Spotify no te pierdas un nuevo episodio cada martes a las 12. ¿Cuántos cuentos del tío y estafas hay? ¿Cuántos? Tengo un negocio que es el único negocio que conozco que era de verdad era la criptomoneda pero había que verlo. Había que verlo cuando valía 100 dólares que ibas a pensar en una estafa. Pero ahí no le vas a decir que todavía sea un cuento del tío. Es una inversión muy arriesgada para poner un pedacito pero ahora sabés lo que es. Sí, obvio. Pero si yo te decía hace 5 años vení esto vale 100 dólares comprá todo vendé todo y comprá esto y hacés multimillonario en 5 años igual es dale. El tema es ese si alguien te decía vendé todo porque en el medio vas a pegar unas caídas muy fuertes. Si alguien te decía yo conozco gente que uno la ve andando en bicicleta por acá por Palermo son multimillonarios por la criptomoneda. Sí, o por lo menos se compraron un par de departamentos porque alguien dijo che, comprá un bitcoin vale nada de golpe vale 100 mil dólares. ¿Compraste un bitcoin a cuánto? ¿A 100 dólares era? Sí, yo no compré pero... No, está bien pero a 100 dólares podía ser. Menos también. Menos, sí. Yo me acuerdo que salía 25 dólares. Bueno chicos pero no lo hicieron no lo hiciste vos no lo hiciste vos no lo hizo Sofía no lo hizo nadie no lo hizo nadie el único que lo hizo fue Santisiri nadie más el resto todos saben por eso te digo Bueno, Matías Martín también y vale que se lo habían regalado y se olvidó la clave de la contraseña No, no, esa historia no es verdad yo me la creí No sé No, pero podés decir que le ha regalado un bitcoin y se olvidó la contraseña Es muy posible si no valían nada al principio no valían un carajo pero que te regalaban un bitcoin Maqueda Maqueda ¿Cuántas contraseñas te olvidaste vos en tu vida? Habla Maqueda Andrés, vos no tenés ni idea de la contraseña de tu mail Maqueda ¿Tú bien? Bien Maqueda ¿Vos sabés que estás trayendo un look por día? Vos traigo lo mismo Escuchame Cada día traes otro look Maqueda Sí Matías Martín tiene bitcoin y no sabe la contraseña ¿Está cierto o es una leyenda urbana? No, es verdad eso, pero ya está ya acabó ya está Ya está Le ha regalado un bitcoin tenía varios bitcoin y no sabe la contraseña Sí Basta de todo me acuerdo Claro Ahí cada uno tuvo uno Santisiri Sí Cada uno tuvo uno Igual está Le ha regalado un bitcoin de cada uno Sí Que hoy vale 60 mil dólares Sí Hay mucho que comprar una 15 mil hace 4 años Igual está bien Vos estás muy metido en el mundo, ¿no? Yo compré a 17 ¿Viste? ¿A 17 qué? 17 mil pero no compré una cantidad tan grande Pero compras 0.000000 un bit ¿Cuántos dólares ponés? ¿Cuántos mil dólares ponés? ¿17 lucas dólar? 17 mil ponés por 17 mil dólares bueno Claro Claro Está 58 Maqueda es de los que chequea el precio de la criptomoneda Igual como recién decían a veces tiene una caída que por eso está el mundo de las criptomonedas Gracias Maqueda Sí, gracias Maqueda Vario su testimonio Si quieren podemos traer ¿No te puso 17 mil dólares? No, pero por haber comprado un pedacito Ah, vos compras No es que si pusiste mil ganás 17 No, no, no No es que Pensé que él había comprado 17 mil dólares Un pedacito de algo que vale la unidad vale 17 mil dólares Claro, vos podés comprar cuando valía 17 mil y vos compraste un Él compró 0.00001 bitcoin Ay, qué pobre Claro Ay, qué pobre Que es lo que casi la mayoría de la gente que compra esa poquilla Pues yo digo ¿Con qué lidianda dice? Compra 17 mil dólares No, no, no No, no Pero por sube que Por fuera del tema de las criptomonedas viene asociado la otra vez hicimos acá una charla un mundo de sí, estafas de pibes que en internet están vendiendo a través de redes sociales un mundo de fantasía Sí Esquemas piramidales donde te dicen Poncho Estoy acá en Dubai Sí, un montón Y si vos ponés 200 dólares para un curso te enseño cómo hacerlo y todo eso sí es una estafa hecha y derecha donde hay mucha gente muchos chicos muy chicos No lo hagan Tiendo plata perdiendo Porque los que influencian son chicos jóvenes también Claro, son adolescentes Que muestran como una vida de lujos que ganan a través de ese negocio No, me reinteresa porque además si vos no sé si yo digo quiero tocar la guitarra y veo un tutorial ponés tutorial de cómo ganar plata el pibe dice yo te enseño mirá estoy acá en Dubai es facilísimo y termina mal No, claro y aparte esto es más viejo de lo que te puedas imaginar pero ahora en versión digital se llaman esquemas Ponzi porque un flaco de apellido Ponzi en 1920 empezó a pedirle plata a la gente prometiéndole una rentabilidad muy alta pero resulta que Los primeros la consiguen Los primeros la consiguen porque se la van pagando con la plata de los otros que van entrando Exacto Entonces por eso se llama estafa piramidal porque van entrando cuanto más van entrando abajo más gente te vas pagando los de arriba Cuanto más tarde te enterás más te cagan Cuanto más tarde te enterás más te cagan Porque siempre en el momento no entran más y ahí cagaste y ahí se cae Hay un capítulo muy famoso de Office donde hay alguien que dice no encontré la manera de vender esto y si vos pones plata yo después te traigo otra rentabilidad y si vos conseguís más inversores y todos me van a decir es una estafa piramidal no es una estafa piramidal fíjate y la empieza a dibujar en una hoja le dice si vos pones una persona y conseguís dos y después me dices esos dos consiguen cuatro y después consiguen cinco y todos están mirando en la mesa y se para uno y dibuja los bordes y él dice tengo que ir a hacer un llamado Excelente Te puedo decir te digo Acabo de entender porque era una estafa piramidal Sabía Por la forma hay un pibe recopado que se llama Jairo Algo que hizo un informe hace poco El cantante El cantante El cantante Ah, muy crack ese pibe Dicho eso ¿Hice un informe? Sí ¿A favor o en contra? En alguno de todos sus trabajos ¿Dónde? A favor ¿Qué es el fanático de los Thundercats? Sí ¿Dónde lo hizo? En Ensenital Yo lo vi hace poco Escuchame Pero más allá de eso Es muy interesante porque Primero Los que están adentro no detectan que están adentro de la estafa Porque muchas veces ¿Te acuerdas que hicimos una nota acá con Maximiliano Fittman? Sí Que es un periodista y programador que viene denunciando la ponsidemia en internet Que dice Che Me llaman pibes y decime ¿Por qué me estás hateando lo que estoy haciendo? Porque estás engañando pibes cada vez más chicos que pongan plata para aprender un curso y vos después los pones a ellos a inventar un curso para que consigan más gente que pongan plata y te das cuenta que todo esto es una gran estafa vendiendo esa vida Hay un componente de secta sin la parte religiosa digamos Hay un componente de secta Reemplazando religión por finanzas Sí Y de componente de autoayuda financiera que viene de la época del libro Padre rico Padre pobre en los Estados Unidos donde aprende vos a ser tu propio jefe y emancipate del sistema y si vos sabés invertir te vas a volver un tipo multimillonario Eso viene de los 80, 90 que ahora con las redes sociales y la chance de poner imágenes ha creado figuras increíbles en Latinoamérica en Reino Unido donde todos empiezan a decir yo tengo la facultad dejá de ese trabajo donde estás haciendo cualquier cosa y aprende esto esta es la verdadera facultad Y también perdón y también las finanzas como algo más cercano El tema de las criptomonedas puso las finanzas en el alcance de la mano de un montón de gente que no está metido en el tema antes tenías que operar con un corredor de bolsa como es otra cosa Totalmente Y bueno eso no sé por qué llegamos hasta acá El otro día vi un video de un tipo que tenía al lado de un niño de 10 años y dice este es Juancito Juancito ya no usa más su dinero para comprar chiquas en el colegio y lo invierte en la bolsa y Juancito está como Y yo como que ese niño malgaste su dinero en golosinas es lo que tenés que hacer a los 10 años Empieza a ser muy preocupante y las acciones son el azúcar de los hijos Yo en el colegio me acuerdo perfecto que se llamaba porque siempre se llama distinto Estamos hablando de esto porque en Spotify está el canal Martes a las 12 de Cronista y Historias de Estafas por eso Pero digo en el colegio se llamaba el esquema del avión Entonces vos empezabas el avión lo empezó Sofía y Sofía llamó a Jairo y a Harry y Sofía puso 100 ellos llegaron con Sofía y Harry y ya Sofía ganó 300 pero después vinieron 9 y yo entonces vos ganaste también Claro pero yo no conseguí compañeros entonces tuve que ir a pedirle a los desgrados de al lado Exacto y bueno yo al avión no entré porque soy vivo no estoy para eso Viste que cada época tiene su propio ¿Por qué el avión? Al avión al esquema del avión ¿Cómo? ¿Por qué el esquema del avión? Se llama porque no se llama estafa piramidal En otra época Te invito a mi estafa Exacto Se llama Tiene distintos nombres ¿Te acordás del telar de la abundancia? El telar de la abundancia pasó hace poco con actrices y nos cuidamos entre nosotros No, pero ese era buena onda entre nosotras Siempre Sofía siempre tiene algo Un nombre Pero yo no entré porque soy vivo porque antes había entrado el esquema de las cremas que no era una estafa piramidal Era Era marketing multinivel Pero si consigo dos Este es pariente Este es pariente del marketing multinivel que también Eso es Siempre Bueno, pero pará Llegué a las cremas Si llevaba a cuatro personas porque era un esquema Llevaba dos acá y dos acá y ganaba la misma plata que quien me llevaba a mí Llevé a siete amigos y todos me quedaban No Y me clavé con las cremas pero aprendí Entonces no entré el del avión ¿Cuál es el punto de contacto también? Además de la forma de la pirámide del marketing multinivel que hay un muy buen laburo de John Oliver en Last Week Tonight de hace un par de años donde se meten con el caso Herbalife Pero ellos te dicen Che Son temas noables Bueno, ellos te dicen Escuchame Date cuenta de algo Si vos ves que el producto que se está vendiendo nunca termina teniendo un consumidor final Sospecha Porque si yo le vendo a Andy pero Andy tiene que venderle a dos o tres más y que le diga a esos dos o tres más que consigan otros tres o cuatro más clientes Que también se transformen esos cuatro clientes en otros vendedores No hay nadie de estos que compre el producto porque lo quiere nada más Nadie fuera de la red consume O sea, ese es el tema Claro ¿Qué pasó con Herbalife? No, sigue existiendo Pará, pará, pará Si todos nos damos la mano y todos compramos hacemos millonarios todos El problema es que siempre hay Sí, salvo el día que se acabe la población mundial No hay fallas en tu lugar Bueno, pero pierden los últimos pero ya el resto ganamos todos Acá alguien dice un amigo invierte en la bolsa se la gasta en la bolsa No sé si estamos hablando de lo mismo, amigo No, pero está bien el punto porque como nosotros usamos el término timba muchas veces despectivamente para cualquier inversión financiera no se trata de lo mismo a vos te puede gustar o no invertir en sociedades de bolsa pero si están inscriptas en la Comisión Nacional de Valores reguladas por los entes del Estado Tienen un tipo atrás que se hace cargo del riesgo que vos conscientemente como adulto asumiste porque tenés tu plata declarada y estás suscribiendo una cuenta para invertirla Estás haciendo inversiones financieras donde el sistema te está diciendo estas son las reglas y hay información que vos tenés Entonces no es lo mismo invierto en la bolsa o invierto me compro un bono una acción que vos decís es la timba está bien pero no es una estafa piramidal te pueden cagar te puede caer la acción alguien te puede recomendar una acción que no funciona pero es parte del sistema donde hay supuestamente colchones de hecho la Comisión Nacional de Valores ha sacado distintos documentos diciendo guarda con los famosos que empiezan a recomendar sitios de inversión que no tienen ningún tipo de respaldo o no se sabe si tienen el registro en la Comisión Nacional de Valores entonces ahí empieza a ser otra cosa gente no matriculada consejándote que hacer con tu dinero el influencer el influencer no suele chequear esa tipa de información como si está respaldado por alguien no bueno es que por eso también muchos de estos sitios a mí también me cagaron te dicen influencers y bueno hermano pero vos estás poniendo todo tu credibilidad yo creo en los dólares si me pagan en dólares tiene que ser verdad esa siempre es la discusión que tengo al aire con el señor Ernesto Tenenbaum cuando cuenta un caso de estafa piramidal que se yo la última el caso de generación Zoe Cosi Torto si bien documental un fantasma espectacular que Ernesto siempre dice escuchame si está preso el que entra buscando una rentabilidad tan exagerada no sospecha que hay algo raro de que de golpe en dólares va a ganar tanta guita y hay una responsabilidad si vos querés pero el sistema le está permitiendo con un tipo delincuente entrar a veces es como decir cuando hay una persona que está en pareja con alguien que es un psicópata es como decirle y no te das cuenta que algo te dio esta señal esta señal esta señal si es lo mismo es echarle la culpa a la víctima no entiendo que tiene una responsabilidad mayor yo la verdad que no tengo por qué saber que esa rentabilidad no existe en el mundo real capaz que realmente siento que me están ofreciendo un negocio una oportunidad y no lo sé yo entiendo que tiene mucha más responsabilidad y tiene responsabilidad penal el estafador obvio que sí pero bueno hay un chip que hay algo que tal vez te puede disparar igual el problema de fondo es la falta de educación financiera claro tengo dos temas para cerrar este tema para cerrar momentáneamente porque tengo un dato que no me sirve para nada y lo voy a usar acá porque me parece que es la oportunidad ese momento ¿sabes de dónde viene el término vende humo? ¿de dónde? bueno ¿me podés poner música cultural Leo? porque es lo más cultural que voy a decir en el año y mirá que smoke seller vamos smoke seller siglo XVI perdón ¿esto es cultural Leo? sí esto es recultural ahora sí empezó raro empezó como una queda ahora estás teniendo música clásica perdón adelante no no falló la consola ahora todo es falló la consola esto es cualquier cosa está muy bien siglo XVI el emperador Alejandro Severo durante su gobierno se entera que hay un estafador que es Betroño Turino que hace se hace pasar por amigos de todos los que tienen poder en la política y empieza a hacer favores a cambio de platita cobra la platita y nunca hace los favores entonces Alejandro Severo dice hay que hacerlo pija este tipo y agarra y lo manda a agarrar y lo ponen en un lugar en una hoguera y tiran mucho palo pero en vez de que se queme dice tiren mucho palo verde así se muere ahogado porque el que humo vendió con humo morirá una cosa así dice la frase entonces mucho palo verde y muere ahogado por el humo estaba recaliente mal por eso le decían el Severo por eso de ahí viene el vendehumo bueno eso es todo mirá no lo leyó Evelyn de repente es una de las que sabían lo tenía el concepto gracias y bueno son de esas historias como el buzón del tío canta tengo dos temas a ver el primero en un momento tengo varios temas tengo un montón pero si lo quiero vender así como dos solapas una tiene de protagonista al presidente de la nación ayer y su discurso cuando se ponga aburrido ustedes me dicen pasemos a la guerra de shingles en torno a la figura de Donald Trump porque eso va a levantar o sea cuando la columna venga ya basta de hablarme del tema económico me decís guerra de shingles y cambio tengo una buena y una mala respecto a eso cualquiera primero cualquiera primero la buena la buena la buena si estás en tema la buena le hice una nota a Nicky Jam el otro día le hice una nota si si estás en tema le hice por Zoom una nota a Nicky Jam y entonces está buenísimo porque es el tema de la semana claro por supuesto es el tema de la semana ¿se pronunció al respecto de su apoyo del presidente Donald Trump? ella es muy sexy es el tema de la semana es lo que hay que preguntar ¿qué otra cosa te puede interesar? estuvo en el acto con Trump Trump lo invitó a subir él dijo tus palabras ¿qué otra cosa te puede interesar de Nicky Jam si no es eso? gorrita de make America great tendría que haber dicho Nicky te hago una pregunta en el caso de los próximos tres días llegas a ir al acto de Donald Trump vos crees que le vas a expresar tu apoyo y vas a mandar la mierda a todos los mexicanos latinos como diciendo esto viene pasando diciendo señor presidente usted es un capo y todos me la chupan exacto pero como no se me ocurrió esa pregunta ¿cómo no se me ocurrió esa pregunta? no se me ocurrió esa pregunta ¿cómo no se me ocurrió? tonto pero pará yo me hablo bien que nada anti no pará tranquilo pará ¿cómo no le pregunté eso? si dentro de tres días iba a ir a hablar del acto de Donald Trump ¿cómo no le preguntaste eso? pero se te ocurrió preguntarle que en el caso de que fuera al acto del presidente Trump y Trump pensara que es una mina y dijera que es súper sexy ella exacto y de golpe aparecés chabón ¿cómo no se te ocurrió que Donald Trump se le iba a confundir con una mina? ¡vámonos! estás loco pero como lo se me ocurrió preguntar escúchame no tenés miedo que él te confunda con una mujer en el caso que en tres días vayas al acto de Donald Trump Donald Trump digan Ricky Jam la banco a muerte y de repente caes vos como un chabón y encima vas y te cargaste a todos los latinos que hicieron apoyándolo pero él queda como un bruto porque ni siquiera sabía que eras hombre no tenía una puta idea de quién sos ¿no se te ocurrió? ¡no! eso te pasa por no preguntarle lo obvio por querer hacerte lo original y ponerte a inventar preguntas raras boludo te querés hacer el piso el original el guy le voy a hacer una pregunta por primera vez y no le preguntás lo que todo el mundo quiere saber ¿sabes qué? pudiendo preguntar eso tenía más ganas de preguntarle sobre el perdón y sobre su último álbum y otras cosas de su vida no va a salvar no la nota es muy buena lamentablemente esto no estaba porque no había pasado por lo tanto ahora te parece una mierda la nota la nota es muy buena de verdad lo que pasa es que ahora solo querés hacer pero es como que bronca boludo como que vengas y me digas che le he hecho una nota con la pinta hace dos meses preguntaban si soñaba con la fórmula 1 la nota es buenísima pero le falta esto igual no pasó bueno ya que estamos con trame entonces voy directo con los chicos para cómo se llamaba el tema no pasó había un desquímulo no la sabés a ver necesito un poco más de sí cuál a ver quién es la que canta no pasó algo de no pasó no pasó talía pero no me acuerdo no me acuerdo y si no me acuerdo no pasó exacto talía es el ritmo es talía sí te lo hice uno por cinco este tema con nati natasha talía no canta esta parte yo fui al estribillo es considerable yo soy estribillera vieja yo lo consigo no coincido tanto puedes que tengas razón bacán hasta el estribillo ahora canta Alfredo Astiz no no si no me acuerdo no pasó eso no pasó eso no pasó hasta ahí Jairo ahí no me acuerdo ahí va ahí va y si no me acuerdo no pasó eso no pasó bueno cómo sigue esto espera puedo creí que este tema te iba a llegar Sofía pero no que el de Nicky Jam no el de tal la verdad que por favor pensé que era más general el tema de que estábamos hablando de Nicky Jam no 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 el de talía si queremos que ibas a cantar que te iba a llegar Jairo podés hablar dale porque estos baches son tuyos quiero ya que estamos de Milley de Trump de qué vas a hablar vamos a hablar de los jingles de Trump porque estamos hablando de Donald Trump tratando de llegarle al público latino sí propósito de todo esto y clavó el jingle en español ¿cantó él? no pero el video y la música hacen referencia a en español que mala es camada lo pueden escuchar lo pueden ver en YouTube Twitch y Caseta O el hombre de Donald Trump haciendo campaña en este jinglazo que vas a escuchar para el público latino en inglés no lo puede hacer porque sería que bad es camada no rima no pega ahí va que bad es camada voy list va eh camada que mala eres que mala eres camada que mala es camada que mala es camada muy cubano muy cubano muy cubano muy cubano que mala es camada que mala es que mala es camada no mentira que él hizo este jingle ah bueno su equipo su equipo pero lo hizo lo hizo de verdad no 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 claro tiene un paso muy incorporado que lo tiene igual te digo algo también dijo puso el otro día por Twitter I hate Taylor Swift si puso odio a Taylor Swift está en un con mayúscula donde voy a decirlo como dicen los analistas políticos está tratando de retomar la iniciativa que es básicamente tratando de ver que no se le aleje en las encuestas comillas mil comillas en las encuestas Kamala Harris porque después del debate viene mejor Kamala Harris en las encuestas y hay cierta preocupación en ese sentido sobre todo porque las mediciones dicen que después de que Taylor Swift tras el debate le dio su apoyo creció mucho la cantidad de gente que se anotó para ir a votar claro entonces eso al no ser obligatorio mayor participación puede ser más gente queriendo frenar un eventual triunfo ya había pasado en su momento con las elecciones anteriores ahora del otro lado desde las redes sociales perdón la base de electorado latino del presidente Trump es bastante grande sí claro no 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 hay dudas de que es claro desde el otro lado le pusieron no hagas Trump a Trump no hagas Trump a Trump deberían ir por ahí a Trump a Trump por ahí atención el comando ya sé cuál la canción no vote a Trump no vote a Trump ¿por qué? también no entendía bien pero en realidad fue un usuario de redes sociales que agarró el pedacito del debate el otro día donde dice que los inmigrantes están comiendo los perros comiendo los gatos eating the dogs eating the cats eating the pets e hizo esto para cerrar el estadio a ver ahí se pone un tipo a tocar el indiano pantalla partida con el cabildo es un usuario random igual por eso es de las redes pero es piránsito es muy bueno escuchá escuchen los que lo están viendo esto que viene ahora una fake news ¿no? que te venía por favor no se coman a mi gato ¿por qué lo haría? cómanse otra cosa hay un catálogo que pone huevo brócoli sándwich es muy bueno es excelente ese usuario hace esto es increíble igual lo que dice chabón no se ríe nunca van a poner un perro es un genio es un genio el video ahora es un gato hablando lo loco que no de cobrar un derecho de nada nada se viralizó esto a mi lo que me copa es el talento que tiene para armar una canción porque es un temazo pero aparte antes se contrataba gente para pisar un jing igual igual lo que no entiendo es a favor contra de Trump no me queda claro contra no me queda claro porque lo hace la humanilla en un punto también es que hay algo de toda actividad online que no sabes para qué la voy a disparar claro después es un tiro al viento no sabes bueno esta guerra de jingles de Donald Trump la quería acercar era la salida que tenía para el tema en volante de ayer de Javier Milei en el congreso quieren que igual de rigor lo cuente es tremendo que haya sido un volante le echaron en cara que bajó mucho el rating de la televisión que estaba en tanto y cuando empezó a hablar él bajó mucho la gente está puteando porque quería ver el primer programa de Susana Jiménez y lo bajaron para que él vaya al congreso y de verdad y leí yo por lo menos hoy en los diarios esto de que hay una disputa disputa la cuenta por favor hay una hay una disputa en el sentido de viste el mozo te espera el lado el puto tiene que cerrar el turno tiene que cerrar el turno y cambiar el mozo nada más gracias cabía una disputa porque porque le hicieron hacer eso y bajó mucho el rating entonces entra en la lógica tradicional lo que hacía Cristina lo que hacían todos de usar la cadena nacional y por ahí a él no le funcionó tanto o no el que sabe pero igual no puede dejar de pensar dating de todos yo estuve todo el fin de semana hasta el 5 de noviembre que sean las elecciones que sea mi cortina hasta el 5 de noviembre dicho esto el rating era yo estaba por venir al aire en canal 9 y los canales de aire estaban sumando cerca de 15 puntos si es que los canales de aire todavía reflejan la opinión pública pero es una medición y cuando arrancó mi ley estaba en 3.8 la suma de todos los ratings de los canales y solo por decir algo en el micromundo de canal 9 donde nosotros hacemos el programa que siempre nos entregan cerca de 2 puntos el programa de Edith Hermida que estaba antes que le mando un beso beso Edith nos entregó mi ley en 0.3 o sea volvé Edith Hermida y no lo podés putear porque ya de eso vivís igual rápidamente porque ganamos el Martín Fierro subimos fuertemente la gente dice ya terminó la cadena ya empezó el programa ya empezó el programa pero más allá de eso el presidente tiene algo que es contradictorio con el hecho de no querer nada el Estado que es lo que le gusta el modo institucional pompa estatal porque le empieza a gustar la alfombra roja el congreso la ceremonia porque de cierto el 10 de diciembre le tocó asumir y bueno tuvo pompa asamblea banda presidencial y bastón y el primero de marzo tenía que ir a hacer la apertura de sesiones y bueno es lo que está escrito ahora después inventó el 9 de julio el pacto de julio que en realidad fue pacto de mayo pero en julio y llamó gobernadores y hubo alfombra roja y dio discurso con la banda presidencial esa la inventó él y puso dress code puso dress code llamó expresidentes gobernadores ahora pasaron tres meses y se inventó ir a presentar el presupuesto al congreso alfombra roja banda presidencial bastón tiene algo que le copa de sentirse presidente con banda está usando la banda presidencial más que ninguno otro pero porque es cosplayer en el fondo de él puede ser tiene que ver también con como el nacionalismo por el que él quiere copiar en algunos aspectos con los estados unidos si tiene mucho de hecho cuando tuvo que hacer actos que se hacen siempre como el primero de marzo fue una copia del discurso del estado de la unión que hacen los presidentes de estados unidos la disposición de las autoridades del congreso con los presidentes de las cámaras a los costados es la misma imagen que se ve en los discursos del estado de la unión que hacen los presidentes estadounidenses pero hay algo que le gusta o le conviene porque él lo usa para ser como el centro de atención y ayer además por ir a lo concreto no le habló al público que por ahí mueve el rating y por ahí esa es una explicación que me animo a tirar fue un mensaje dirigido al mundo de los mercados financieros el mensaje central que tuvo lo de siempre de registro de su gestión chicanas claramente buscadas con el kirchnerismo donde en el discurso no estaban y él los provocó a propósito para que le devolvieran algo él saluda a Victoria Villarreal cuando entra es íntima la vicepresidenta que es la presidenta del senado Martín Menem Ezequiel Atauche y las autoridades junto con José Luis Esper que son los presidentes de la Comisión de Presupuestos y Hacienda pero quiero traducir esto porque no midió tal vez en rating porque no le habló al país si bien le habló al país le habló a los mercados financieros porque cuál fue el corazón del mensaje de mi ley ayer dijo nosotros vamos a garantizar el pago de la deuda para eso cada año que mandemos un presupuesto lo primero que vamos a ver es cuánto hay que pagar de deuda una vez que veamos eso vamos a decir ah ok entonces hay que juntar tanto de superávit entonces si hay que juntar tanto de superávit para pagar tanto de deuda vamos a cortar lo que sea los gastos que haya que cortar si los recursos no nos alcanzan entonces él dice yo doy vuelta a la ecuación antes los presupuestos se hacían cuánto vamos a recaudar y cuánto hay que gastar yo ahora lo que voy a hacer dice mi ley es decir primero ver cuánto hay que pagar de deuda entonces me voy a fijar como si fuera en tu casa Andy cuánto viene de tarjeta este mes lo que sea de tarjeta que nos sobre de guita de lo que recaudamos y después recorta todo para que nos alcance la guita para pagar la tarjeta el objetivo y completo con esto después lo podemos explicar un día con la pantalla es la mirada de país de mi ley que ayer la dijo si vos querés hasta honestamente lo cual no puede ser que alguien diga que es una estrategia limitada pero lo que cree y ayer lo dijo es yo si garantizo que le pago la deuda a los acreedores a costa de lo que sea que es lo que está diciendo espero que baje el riesgo país es decir que sea más barato tomar crédito que la gente venga a invertir y me prestan si que vengan empresas a invertir porque es más barato y eso genere empleo y sean inversiones y ahí crezca la economía y baje la pobreza el problema es que eso ya lo dijo varias veces en la gestión lleva nueve meses para algunos es poco para otros ya es un tiempo suficiente y todavía el riesgo país sigue estando donde está la inflación encontró un piso del 4% y hay gente que le dice todo bien con el ajuste pero no sé dónde va a sacar los dólares para pagar la deuda si quieren después lo explicamos con la pantalla pero ahora es donde venía una parte donde usted me tiene que decir el jingle el jingle se que pongamos el jingle gracias gracias por favor ya estás informado con el cronista el medio económico en español más leído del mundo nos hablas te respondemos nos escuchas te acompañamos perros de la calle cada mañana por Urbana Play amigos si te querés ganar una camiseta firmada por Leo Messi nada más y nada menos tenés que ir al Messi Experience en Luna Park subir en Instagram una foto de la muestra con el hashtag camiseta firmada TME de Messi Experience y puede ser tuya en vivir una experiencia única con el capitán de todos los argentinos de toda la historia un recorrido por la vida de Leo Messi tus sueños sus comienzos en Rosario la carrera mundial la vida conseguí tus entradas en ticketportal.com.ar el capitán que volvió el sábado contra Filadelfia ganaron 3 a 1 con dos goles y una asistencia dos goles hashtag camiseta firmada TME ahí estás viendo un poco si lo estás viendo y si no ya te contamos si querés la camiseta firmada por Leo hacelo llama The Messi Experience no te lo pierdas todavía tenés tiempo de ir a verlo en el Luna Park de mesexperience.com Somos la radio que ves en YouTube Urbana Play 104.3 Suscríbete Aunque digan que ya está para el argentino no está nada y tampoco para la selección en BetWarrior lo sabemos porque vivimos la misma pasión que vos registrate en BetWarrior y te regalamos 10.000 pesos para apostar y también te damos el 150% en bono con tu primer depósito Entra jugá y demostrá en BetWarrior sponsor oficial de la selección argentina los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años si vas a apostar asegúrate que sea en un sitio que termine en .bet.ar En Santander sabemos que nuestro compromiso es con vos Es hoy apoyando la educación desde nuestro lugar con becas para estudiantes universitarios y personas en situación de vulnerabilidad capacitando en educación financiera a los estudiantes de primaria y secundaria Es hoy invirtiendo en nuevas y mejores tecnologías que lleven nuestro servicio al siguiente nivel Es hoy transformando nuestras sucursales para hacerlas cada vez más innovadoras más cómodas y cada vez más tuyas El compromiso es hoy Conoce más en santander.com.ar Santander es el momento Los accionistas de Banco Santander argentina no responden en exceso de situación accionaria Santander presenta Disney Una Navidad inolvidable El 12 y 13 de diciembre disfruta de un show en vivo en Ciudad Universitaria Entradas en tiquetech.com.ar Preventa exclusiva para clientes select con tarjeta Santander Visa desde el 16 de septiembre 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés Conoce más en santander.com.ar Cartera de consumo Coto financiero total nominal anual 0% Todos los martes de septiembre exclusivo en las tiendas Changomás de todo el país 20% de descuento en toda tu compra pagando con Mercado Pago Changomás Sabemos de ofertas Promoción válida los días martes 17 y 24 de septiembre de 2024 Tope de descuento 8000 pesos por transacción en sucursales Ver términos y condiciones en másonline.com.ar Rex tiene todo para tu hogar Las mejores ofertas y cuotas sin interés en pinturas jardín y aire libre deportes y más Encontrá lo que buscas en nuestras más de 70 sucursales o en SomosRex.com En Rex te atendemos mejor Amor si cambiamos la fecha del viaje nos ahorramos la mitad del pasaje y esa diferencia la invertimos más los intereses que ganamos listo tenemos cubierto el hotel Decime que él es el cronista sin decirme que él es el cronista Te hacemos la economía más fácil en cronista.com Esperando la carroza en el Teatro Broadway Ay no me diga Ay no me diga Ay conta No me diga Ay conta Conta BBVA presenta Esperando la carroza Entradas en 20 en plateanet.com y en la boletería del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés Vamos con Taraborelli Rentacar Subite a on de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Che 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 No te remontes que no sos barrilete Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar ¿Te gusta sentir el verdadero sabor de las cosas? Tarabui es tu manera Este lunes 16 tenés 25% de descuento con cuenta DNI del Banco Provincia Videos Matarazo por 500 gramos 949 pesos 15% de descuento a partir de 6 unidades en crema corporal Nivea por 125 mililitros y queda 1.699 pesos Y ahora sumamos marcas en donde invirtiendo llevas más Descubrí más en Nini.com.ar Nini Víjense del 6 a 22 de septiembre y 2.3 topesores precios finales no acumulable con otras ofertas ¿Sabías que Sifultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más Wow Sifultrabrillo Mucho más que limpio Quilmes presenta el sonido de un ritual ¡Ay, vive! Esto es lo que somos Quilmes con Argentina siempre Beber con generación prohibido a su venta a menores de 18 años Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos acercate a tu comercio de barrio recordá llevar tus tapas doradas y ahorrá con retornables Coca-Cola juntos en todas El detergente Sifioactive es el más concentrado por eso hoy nos vamos a concentrar en ellos los que nunca quieren lavar ¡Ay, me pegó un tirón! Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí, me lo diagnosticaron hace un tiempo Comí tanto que ni me puedo levantar de la silla Y sí, siempre tienen una excusa pero por suerte vos tenés el detergente Sifioactive el más concentrado que limpia y desengrasa de una sola pasada Basa un testeo técnico de activos versus otros productos de mercado Ella es linda la persona que nos va a ayudar con la casa La seducción puede llegar demasiado lejos Yo sé que vos por ahí pensás que no tienes que entrar mucho en mi estudio pero vos entras No todo queda en familia No sé qué La mucama Protagonizada por la China Suárez Linda con Julieta Cardinari Rafael Spragelburg y Minerva Casero 19 de septiembre Sobre Cines Disfruta la experiencia única de CFMoto Potencia, estilo y precisión en cada curva CFMoto Experience more together Desde hace más de 30 años Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica brindando un servicio profesional en alquiler venta y postventa de vehículos eléctricos Más información en melex.com.ar También podés seguirnos en nuestras redes arroba melex.argentina Escucha esta Me contó la nona que esta semana de turista Si te compras un paquete a Europa o al Caribe para el 2025 te regalan un vuelo a destinos de Argentina Compras un paquete para una persona te regala un vuelo Compras dos te regala dos vuelos ¡Una cosa de loco! Y es así La vuela vuela Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en deturista.com Mayoriza Nini Este lunes 16 tenés 25% de descuento con cuenta DNI del Banco Provincia Videos matarazo por 500 gramos 949 pesos 15% de descuento a partir de 6 unidades en crema corporal Nivea por 125 mililitros Se queda a 1699 pesos Y ahora sumamos marcas en donde invirtiendo llevas más Descubrimás en nini.com.ar Vigencia del 6 al 22 de septiembre 70 años de auténtico sabor En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera en pleno corazón de Palermo se encuentran Lo de Jesús y la Malbequería El templo de la carne y el vino Las mejores carnes de Buenos Aires y una vinoteca especializada en Malbec Con un cálido ambiente y servicio profesional Ahora también Los sabores de Lo de Jesús llegan a tu casa con Arroba Lo de Jesús Delivery Contactanos en nuestras redes sociales Arroba Lo de Jesús Arroba La Malbequería Arroba Lo de Jesús Delivery Te importa salir a trabajar y que la parada del Metrobús esté en buenas condiciones A la ciudad también Por eso aumentamos el control de la recolección de basura y de los operativos de limpieza intensiva en toda la ciudad Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia Conoce más sobre las nuevas medidas de limpieza en buenosaires.gov.ar barra limpieza Buenos Aires Ciudad Vamos por más ¿Sabías que con Skip podés ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? Porque incluso lavando en agua fría su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado Solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo Porcentaje determinado considerando ahorro energía colabado agua fría contra agua caliente conforme información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas Ay, cómo disfruto mi Canon En mi Canon me siento feliz Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon, Canon es disfrutar Canon es mi colchón BBVA presenta Salud Financiera con Paloma Boxer ¿Estás pensando en hacer un viaje internacional? Volvió la posibilidad de abonarlo en más de un pago en pesos y sin interés No son cuotas propiamente dichas Si querés saber el detalle reviví la columna completa en el canal oficial de YouTube de Urbana Play Unimos el poder de la tecnología los datos y la experiencia para equilibrar nuestras finanzas BBVA Creando Oportunidades Quilmes presenta el sonido de un ritual Esto es lo que somos Quilmes con Argentina siempre ¿Sabías que con Despegar ahora podés comprar tu viaje internacional en cuotas? Comprá tu hotel y paquete internacional en pesos en hasta tres cuotas sin interés solo en Despegar Elegís ahorrar Elegí Despegar Soy el ratón Pérez Yo pongo a trabajar lo que tengo en la app Galicia y la ganancia la reparto todas las noches O sea que es cualquiera eso de que cuando el gato no está los ratones bailan Yo no bailo nada Yo aprovecho que no está y te dejo la plata bajo tu almohada Tenés cómo hacer crecer tu plata Tenés Galicia Cartera de Consumo Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulte en galicia.ar Canon, Canon, Canon es mi colchón Canon, Canon Canon es mi colchón Canon es mi colchón Chango Más y Más Online están de cumpleaños Hasta el 18 de septiembre aprovecha estas ofertas especiales Exclusivo Socios Más Club 4x3 en leches larga vida entera y descremada Cherba Taragüí por kilo a 2.799 pesos y no te podés perder 12 cuotas sin interés en aires acondicionados Chango Más sabemos de ofertas promoción válida pero sol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable Sí, la marca número uno de limpieza ahora también desinfecta lo sé algunos van por un sabor bien suavecito y yo Somos la radio que ves Muy bien Dale Sofín ¿Cómo estamos? Amigos y amigas acá estamos volvimos a la terraza Urbana Play quiere decir que estamos en septiembre quiere decir que se viene la primavera así que la reinauguramos con una gran banda que han venido le dije ¿cuándo estuvieron? ¿hace un mes? No, hace como dos años Sí, hace como dos años estuvieron acá pero para mí fue hace nada Ya post pandemia pero hace bastante sí ya pasó un tiempo bien estamos con ¿podés ser que te llames Guillermo Cidade? Me llamo Guillermo Cidade para que ahí Guillermo Cidade me acerco por las dudas sí, sí bueno, mientras tanto con este sí, me llamo Guillermo Cidade estamos con Guillermo Cidade conocido como el gordo Wallace de Masacre el cantante de Masacre el es Guillermo Cidade es Guillermo Cidade pero Cidade ¿qué? ¿portugués? portugués, sí mirá, nunca supe que se llamaba Guillermo gigante mirá ¿cómo es la historia? ¿hay familia portuguesa? sí en realidad es francesa franco franco bandera franco, sí franco y como me dice como me llamo Guillermo me dicen Willy obviamente y me fueron deformando el Willy hasta llegar a Wallace excelente quiere decir que estamos con Masacre con una camiseta de los Cadillacs que decir que estamos con Wallace y Masacre bienvenidos ¿cómo andan? bienvenidos ¿cómo están? ¿todo bien? che, que interesante Greenbank, boludo te quedaste escuchando notas de Greenbank tiene muchas aristas muy grosso Greenbank el libro de Greenbank me lo morfé en dos noches sí, sí, sí las cosas que hizo ese hombre impresionante ¿lelaboraste con él? recién hablamos un poquito ¿lelaboraste? ¿lelaboraste con algo? Principito en la calle Corrientes en la... con Baglietto con Baglietto en el Teatro Ópera me convocaron para ser un personaje del Principito nada menos hacer del Rey me convocaron para ser del Rey me encantó me tocó una canción Retin Barton me tocó un vestuario recontra Game of Thrones uy la verdad que recontento me encantó ¿primera experiencia en teatro? primera experiencia sí, sí, sí una experiencia muy linda colectiva con Baglietto con Flor Otero la verdad divino ¿el concepto del Principito te interesaba? ¿te gustaba? ¿o cayó como un proyecto más? lo acepté inmediatamente cuando vi que era el Principito que es un libro universal un libro que no tiene edad el lector del Principito no tiene edad lo vas releyendo a lo largo de tu vida y le vas encontrando un nuevo significado bueno, medio como Masacre ¿no? igual que Masacre que no tiene edad igual Masacre no tiene edad nosotros somos siempre los pixies argentinos siempre somos vanguardia ¿viste? tal cual, eso Forever Young me imaginé como el tema de ¿yo sabés que soy? el otro día me dijeron que era yo soy trans edad claro está muy bien está bueno ser trans edad el otro día había una nota de alguien que decía yo me autopercibo de 23 y tenía 45 pero se lukeaba como alguien de 23 bueno, yo cumplí 29 y después no cumplí nunca más excelente yo me autopercibo morocho y me siento así sí, bueno eso es más cada uno no sabemos si al tordo le pasa eso que tiene el mismo pantone de cabello que vos claro ojalá yo tuviera ese pelo no, así está muy bien así está bien ya está orgullo ojalá tuviera ese pelo ¿vos desde qué? desde siempre sí, desde siempre 12 ¿12? yo lo recuerdo ya de muy pequeño en el escenario como... van a cantar la vida es una moneda van a cantar en abril hoy Wallace no, no, no ¿se escucha esto? no, no ¿se escucha ahí? no, no, quería hacerles escuchar el micrófono para poder bajar vuelven a... claro, subirle ahí ¿vuelven a Obras? Wallace la convocatoria primero de noviembre masacre en Obras ¡sí señor! así que convocamos a todos a todos los ñoños a todos los conflictuaditos a todos los que les gusta esa música de masacre que están por un lado dramática por otro lado psicodélica por otro lado poética así que primero de noviembre la convocatoria es en Obras señores ¿cuántas obras tienen yo a ver? masacre hicimos un montón de obras durante los 90 después hicimos festivales tocamos en festivales y nosotros hemos tocado solo show de masacre solo en obras dos veces mirá y uno lo filmamos a 15 cámaras terribles un DVD que está buenísimo que tiene 30 canciones ¿sigue teniendo significado emocional obras para una banda de rock hoy? siempre simbólico obras es lo primero lo primero que vi de chiquito fue Van Halen en obras en vivo yo tendría 12 años ponele ¿quién te llevó? fuimos con amiguitos ¿ah fueron con amigos? fue un adulto a cargo sí, sí, sí fuimos entre varios amiguitos a ver la histórica fecha de Van Halen en obras que era la misma época en que había tocado The Police también claro, 80s después vino Siouxie Iggy Pop Los Ramones y todo el amor argentino por esa figura Van Halen con Devil Y Rotten en ese momento? con todos los originales wow y con un sonido que no sabes lo que fue fue el sonido más fuerte de un recital en la Argentina pero tenías dos años llegaste a ver algo llegaste a disfrutar algo fue un paro comprensivo me encantaba ya conocía el primer disco estaban presentando el segundo o sea que es un mejor época ¿eran los consumos musicales de tus viejos o vos llegaste a esa data solo? no, llegué a esa data solo llegué a esa data solo gracias al skate yo les cuento que fui campeón de skate entonces en las revistas de skate nos informábamos de la música claro la música que iba saliendo en el mundo y entonces ahí conocimos por ejemplo a Van Halen escuchame ah sí Sofía si no ahora les quería preguntar leía recién que está en el medio de toda una transformación nuevo álbum nueve ¿de qué se trata lo nuevo? bueno acaba de salir el nuevo álbum de Masacre nueve canciones nueve himnos epa de espiritualidad este es un disco que tiene de todo después de nueve años de no grabar todo nueve exactamente todo nueve después de nueve años es el noveno disco de Masacre son nueve canciones decimos alguien dijo en chiste que nueve quiere decir nuevo en inclusivo ahí va sí bueno ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es nuevo en inclusivo? es un es un nueve disque es el nueve disque de Masacre y la verdad que está buenísimo tiene unas magias tiene unas metáforas unas imágenes unos viajes si no lo escucharon todavía está en todas las plataformas se llama nueve nada escúchenlo y nos cuentan a ver qué opinan pará pero lo último antes de escucharlos cantar me gusta algo así como estás contento orgulloso me gusta que digas no no esto último que hicimos cuando volvés a escuchar por ahí temas que son himnos para la banda o para el público y vos tenés que cantarlo porque a la gente le encanta porque son por ahí están en el primer disco pero decís uh hoy haría otra cosa totalmente distinta de hecho lo que hacés ahora tiene que ver con alguien que sos hoy que no eras hace 25 años ¿cómo manejas eso? los primeros temas decís lo recibís sin juzgarlo porque decís esto era lo que era en ese momento como un tatuaje que te hiciste hace 25 años o te dan ganas de modificarlo y eso no ahora se nos complica cada vez más el repertorio porque son canciones cada vez hay más canciones entonces tratamos de equilibrar entre temas nuevos y clásicos que se lo merezcan o temas viejos que se lo merezcan para tocar en vivo ¿cómo haces la diferencia entre se lo merecen para ustedes pero para el público le encanta y para vos no se lo merecen pero el público sí bueno hay veces que tenemos ese conflicto de decir este tema este tema en la lista lo ponemos para nosotros para divertirnos nosotros a pesar de que sea un tema jodido o que está perdido en los discos o está bien o raro lo resuelven así lo resuelven en grupal sí sí igual es loco porque los piedra, papel o tijera hacen en general en la mayoría de las bandas tomemos Van Halen por ejemplo lo dijiste vos la mayoría de los himnos de la banda los temas hiper populares que todo el mundo conoce que suenan en la radio no sé qué están en los primeros dos discos ponele suelen venir de ahí en el caso de ustedes no es así en el caso de ustedes es de mitad de tabla para adelante exactamente que empezaron a meter esos hits los temas más conocidos de masacres son a partir de nuestra etapa El Mamut El Mamut el disco que sacamos producido por Juanchi Valleirón ahí hay más videoclips hay más millones de visitas más aceite de oliva más aceite de oliva más acheto más vino Juanchi Valleirón creo que es la misma época creo que arrancó con los vinos por ahí más o menos sí divino Juanchi bueno vamos a escucharlos bueno ¿qué te parece si hacemos el primer tema del disco se llama La Máquina del Tiempo en el disco ¿sabés quién canta? Santi Motorizado es el featuring es Masacre más Santi Motorizado pero siento que van bien esas bandas juntas ¿qué te parece? siento que van muy bien somos defensores del rock independiente del rock alternativo cantantes poetas sensibles han compartido Flyer a lo loco el rock posters somos gordes los dos también o sea que con el Mató y Masacre somos militantes del activismo gorde señor también obvio no lo veo tan skater a Santi no estoy seguro no, no, no el que parte las tablas soy yo vamos a escucharlos entonces dale bueno La Máquina del Tiempo a ver qué les parece dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya el futuro lo tengo al despertar En mis manos tengo lámparas, te quiero ser Tengo aguja, hilo y parches Quizás tome el trago aquel ¿Qué decís de acompañarme? ¡No sé! La diferencia que dejaron los que ya no están Cuando todo es igual a lo que ellos dijeron Ayer era tiempo de soñar y dejar con los sueños Hoy es tu tiempo de llorar, de llorar, de llorar Necesito una máquina del tiempo hacia atrás No incluís de muchas novedades Necesito una máquina del tiempo para la mar Cambiaría tan solo algunas cosas Ya el futuro lo tengo al despertar En mis brazos lo necesito No incluido grandes planes No es posible que te defraude Claude Necesito una máquina del tiempo Hacia atrás Necesito una máquina del tiempo Nada más Necesito una máquina del tiempo Hacia atrás Necesito una máquina del tiempo Nada más Necesito una máquina del tiempo Necesito cambiar algunas cosas Ahí va Masacre con La Máquina del Tiempo Me encantó, eh ¿Qué harías con La Máquina del Tiempo, Walas? ¿Qué cambiarías? Volvería hacia atrás y cambiaría algunas cosas importantes de la humanidad Eso lo escuché en la canción, pero qué Hay tantas cosas O sea, no de tu vida, de la humanidad De la humanidad O sea, cuando inventaron Las guerras, cuando inventaron las torturas Cuando inventaron la opresión Cuando inventaron ese tipo de cosas Estaría ahí para solucionarlos Para que no sucedan Está muy bien Y el tipo que está por decir Creo que podemos proponer una guerra Venís de atrás vos ahí, bajás de La Máquina del Tiempo Directo Escucha, y si los cagamos a trompá a los de allá A ver, es rara la idea de pensar que alguna vez a alguien se le ocurrió eso Porque uno piensa como que esto está con la humanidad desde siempre Me encantaría estar en los momentos claves de la humanidad Como por ejemplo Cuando inventaron la democracia Cuando hartos de las revoluciones Cansados de las revoluciones Dijeron Ya inventamos la democracia Y les hacemos creer Que eligen a River o a Boca Y entonces bueno, me encantaría estar en esos momentos de la historia ¿Y algún show que te hubiese gustado estar? ¿O estuviste en todos los que quisiste? ¿Algún show que me hubiera gustado estar? Que no lo vi de chiquito Es Queen en Argentina Mirá, te juro Sí, muy bueno 81 Te juro 81 con el Diego en el escenario Claro Ese no lo llegué a ver, boludo Que nos chicaneamos con Sofía más temprano En la foto de Diego con la camiseta de Inglaterra Sí, pero fue antes de la guerra Fue antes de la guerra Por eso Diego lo usó ¿Algún show de ustedes que te gustaría volver? Aunque sea para revivirlo No porque haya estado mal Uno que está re bueno para la gente que quiera ver Que es lo que es Masacre en Vivo Es el DVD Se llama Recuerdos al Futuro Recuerdos al Futuro Ahí tenés un ejemplo de lo que es Masacre en Vivo Nadie ve un DVD igual, eh Bueno Lo pueden buscar en YouTube En YouTube está El DVD no lo ve nadie El DVD ya no existe más No se usa más Y el CD ¡Ojo! ¡Ey, ey! ¿Lo podés poner en la Playstation? ¡Ojo! Está volviendo el CD 9 salió en vinilo Bien Vinilo sí Hace dos días El disco 9 de Masacre Está en vinilo divino de 12 pulgadas Una edición hermosa Así que nada También está para el que quiera Estamos con Guillermo Zidagi ¿Con qué seguimos? Wallace Hacemos una que se llama Ella va A ver qué te parece Nos vamos al desierto Nos vamos al desierto Un poco de psicodelia Un poco de desierto Va Dale Por ahí con sus frutas Salida de un bolso charolado Si barrillos y anís Lo tiene todo Por ahí Su mirada en la mente Si tiene algo Lo has cojado Y con su forma de ir y venir Hice todo Y con su forma de ir y venir Ella va Ella va por ahí Con sus llantas de salir Su mochila La mochila Con granada Si un misil De alcance corto Dios quiera Te pueda cruzar Dios quiera Y venir Lo tengo en serio Ella va por ahí Tan descalza Nunca la vi Ha cumplido Su promesa Y si la viera Sonreír Morís del todo Dios quiera Que pueda cruzar Dios quiera Y venir Morís del todo Morís del todo Que pueda cruzar Morís del todo Dios quiera ¡Bravo! Excelente Che que bien que están Qué linda es la psicodelia sensible Sí Te juro No estás acostumbrado Que la psicodelia sea más volada Esta es como más del corazón Linda Esta está grabada En el estudio de Texas Sonic Ranch Que es un lugar mítico Para cualquier músico ¿Te gusta toda la movida Que se generó ahí en ese estudio? Divino 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 Estamos yendo a bastantes Bandas argentinas A grabar ahí Eso A mí me intriga Qué pasa con una banda Cuando hay algo de mística Obviamente Y de relato Y de narrativa En cómo grabamos En tal estudio ¿Cambia algo El lugar en el que estás grabando? Porque los estudios Son todos profesionales Los de acá Los de allá Todos tienen buen equipamiento Todos están acustizados Todos tienen buenos ingenieros ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué hay que ir a grabarlo allá? En el caso de Sonic Ranch Es una magia Porque es un lugar Es un lugar humanista Es un lugar cultural Es un lugar De hecho Que no tiene fines de lucro Casi ¿En qué sentido? No sabías Las cosas que hay ahí adentro Las cosas en las que invierten En ese estudio Violas Amplificadores Consolas Tiene una consola Que era de Madonna Una consola de 40 canales Que era de Madonna Y vale como Un billón de dólares ¿Lo que se le olvidó Madonna? No Se la compraron a Madonna ¿Para que ella vaya a hacer lo suyo allá? No, no No la usaba más No la usaba más Se la compraron ¿Se la compraron a Amazon? Se la compraron ¿Se la publicó en Amazon como usada? Ah, claro Entonces es un lugar Como que es Filántropo Porque no es Con fines de lucro Es Pierden más plata Que la que ganan Te digo la verdad ¿Y quién puede ir a grabar ahí? ¿Cómo llegan ustedes a grabar ahí? Y bueno Hacés los contactos Han ido algunos músicos amigos Bien, se va llevando Los bandalos chinos fueron ¿Queda impregnado realmente? Por ejemplo Que esté esto de Madonna ahí ¿Queda impregnado con el artista de CIS? Queda impregnado Queda impregnado Es una cosa Lo invisible Lo intangible Termina apareciendo en la música ¿Y ahí escribieron los temas? ¿O fueron con el... Cuando van con una canción ¿Van con la canción O se sientan ahí a hacerla? Más o menos En el caso de Sonic Ranch Fuimos con las canciones A medio armar Y las terminamos de hacer Con el productor Héctor Castillo Precioso Productor de Fuerza Natural De Gustavo Cerati Mira Héctor Castillo Que es venezolano Vive en Nueva York Fue el productor Con él Armamos bastante Las canciones Que estaban todavía Sin terminar ¿Y esta Ella va ¿Tiene una inspiración real? ¿O...? Son postales De femineidad Según las décadas En una estrofa Va con botas Sus botas de salir Ahí está Mirá Ella va Con sus botas de salir ¿Ves? Después ya En la segunda estrofa Vas con llantas Claro No llegas a cambiar Y tenés una mochila Que adentro tiene granadas Y un misil De alcance Ahí está Vos con llantas Buena imagen Bueno Y la última Ya va descalza O sea Como ascendiendo Producción Alguien descalza Alguien descalza Ya Ya Ahí está Mirá Sí, sí, sí Sí, sí Ahí va Ahí va Tan descalza Nunca la vi Ahí está Sí Excelente Excelente Sol, no podés decir descalza Vené con Con medias Una media de Sherry De Tommy Sherry Bueno, escúchame Como no tengo mucho tiempo Hay uno más, Walás Hacemos uno clásico De siempre Vale, dale Bueno, se lo vamos a dedicar A Brian A Pablo Brian Nuestro amigo Dale Recordemos que van a estar En obras ¿Qué día? El primero de ¿Cuándo era el primero? Primero Primero de noviembre Primero de noviembre Todos a obras Primero de noviembre Todos a obras Por sistema Culco Culco Así lo encuentro Culco Culco Bien, gracias Gracias chicos por haber venido Sí, perdón Antes de eso se van a Europa De una vuelta Por las dudas Antes de obra Nos vamos de gira a Europa Si quieren que países van a estar Por si hay gente escuchando Se escucha en todos lados Vamos a tocar en Málaga En todos lados En Mallorca En Madrid En Londres En Como es En Barcelona En todos lados Qué lindo Qué bien Rico Vamos para seguirlo de gira Bien, adiós Masacre Dale Bueno Buena Play 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo Betú ¿Cuál es la tarjeta Que tiene los mejores ahorros? La del Santander Correcto Vení con tu sueldo a Santander Y disfrutá de los mejores ahorros Es el momento de cobrar tu sueldo En Santander Porque tenés cuenta y tarjeta gratis Y los mejores ahorros En supermercados Farmacias Indumentaria y más Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulten santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso de su integración accionaria Con Coca-Cola retornable Podés disfrutar momentos mágicos Acércate a tu comercio de barrio Recordá llevar tus tapas doradas Y ahorrá con retornables Coca-Cola Juntos en todas La Cardeus celebra sus más de 150 años Mantiene tu ropa como nueva Mantiene tu ropa como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro de energía Colabado Agua fría Contra agua caliente Con forma información de manual oficial De las principales marcas de lavarropas Protegé tus paredes de la lluvia Con Plavicon Muros Todo tiene solución Poné de Plavicon Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Movistar TV Viene con todo lo que te gusta Porque viene con Disney Plus Premium incluido Contrata a Movistar TV Con más canales Más películas Más series Y todo el deporte Sin deco Y sin instalación Con mucho más para ver Movistar Más info y condiciones O limitaciones aplicables Consultar en Movistar.com.ar Barra legales Barra televisión ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar hasta un 70% De energía en cada lavado? Porque incluso lavando En agua fría Su fórmula con bioenzimas Te brinda máxima limpieza Y cuidado Solo Skip Mantiene tu ropa Como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro De energía con lavado Agua fría Contra agua caliente Con forma información De manual oficial De las principales marcas De lavarropas Apostar la plata De tus viejos No da Apostar todos los días No da Perderte la juntada No da Viciar con las apuestas No da Si conoces a alguien Que tiene problemas Con las apuestas Dejarlo solo No da Llama al 0800 222 5462 Gobierno de la provincia De Buenos Aires Estamos mejorando La productividad agrícola mundial Y también mejorando La biodiversidad Estamos aumentando El sustento De 500 millones De productores Y también reduciendo Las emisiones De gases De efecto invernadero Estamos camino A una mejor administración De recursos Y también marcándolo Hacia una agricultura Más sostenible En Corteva Estamos produciendo Un mejor futuro Para nuestros productores Para nuestros consumidores Y para nuestro planeta Estamos presentes Siempre Corteva Sigamos creciendo ¿Quieres viajar en paz? Ingresá a PaxAssistance.com Y encontrá la asistencia Al viajero Más completa Transparente Y accesible Viajá en paz Viajá con Pax Rex tiene todo para tu hogar Las mejores ofertas Y cuotas sin interés En pinturas Jardín y aire libre Deportes y más Encontrá lo que buscas En nuestras más de 70 sucursales O en SomosRex.com En Rex Te atendemos mejor El detergente Sifioactive Es el más concentrado Por eso hoy Nos vamos a concentrar en ellos Los que nunca quieren lavar Ay, me pegó un tirón Creo que no puedo ayudarte ¿Te conté que soy alérgico a la esponja? Sí Me lo diagnosticaron hace un tiempo Comí tanto Que ni me puedo levantar De la silla Y sí Siempre tienen una excusa Pero por suerte Vos tenés el detergente Sifioactive El más concentrado Que limpia y desengrasa De una sola pasada Basa un testeo técnico De activos Versus otros productos de mercado ¿Sentís ese orgullo De tener una pyme Cuando se compromete Con el medio ambiente? Entonces es el momento De venir con tu pyme a Santander La mejor financiación preaprobada Para la compra de paneles solares O lo que más necesites Conoce más en Santander.com.ar Barra Empresas Santander Es el momento Disponible para cartera De consumo comercial Para más información y condiciones O limitaciones aplicables en la Argentina Consulta en santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. Uy 30 50 0 0 8 4 5 4 Con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava No responden en exceso De su integración accionaria ¿Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta? Más fresca Rica Y fácil de tomar Con muchas Ah De rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta Beba con moderación Prohibida su venta menores De 18 años Escucha esta Me contó la nona Que esta semana en de turista Si te compras un paquete a Europa O al Caribe Para el 2025 Te regalan un vuelo a destinos de Argentina Compras un paquete para una persona Te regala un vuelo Compras dos Te regalan dos vuelos Una cosa de loco Y es así Abuela, abuela Viaja por tus emociones Viaja de turista Empresa líder en paquetes turísticos Bases y condiciones en deturista.com Chango Más y Más Online Están de cumpleaños Hasta el 18 de septiembre Aprovecha estas ofertas especiales Quilmes Hinchado Clásica Lata Por 473 centímetros cúbicos A 969 pesos Vacío a 6.399 pesos por kilo Y no te podés perder 50% de descuento En la segunda unidad de Coca-Cola Sprite y Fanta Chango Más Sabemos de ofertas Beber con moderación Prohibida la venta a menores de 18 años Promoción válida para consumo familiar En todas las tiendas Chango Más del país Hasta el 18 de septiembre de 2024 O hasta votar stock Lo que ocurra primero El lubricante americano Valvolín Turismo City Paga menos por viajar Podés estar tranquilo Cuando la suerte no está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor de seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege lo que más valorás Integrity Seguros Te importa salir a trabajar Y que la parada del Metrobús Esté en buenas condiciones A la ciudad también Por eso Aumentamos el control De la recolección de basura Y de los operativos De limpieza intensiva En toda la ciudad Trabajamos a toda hora Para que vivas En una ciudad más limpia Conoce más sobre las nuevas medidas De limpieza En buenosaires.gov.ar Barra limpieza Buenos Aires Ciudad Vamos por más ¿Sabías que Sif Ultrabrillo No es un lustramueble como todos? Escucha lo que limpia Sif Ultrabrillo limpia madera Tu celu Cuero Metal Y un montón de superficies más Wow Sif Ultrabrillo Mucho más que limpio Esperando la carroza En el Teatro Broadway Ay no me diga Ay no me diga Ay conta No me diga Ay conta Conta BBVA presenta Esperando la carroza Entradas en 20 En plateanet.com Y en la boletería del Broadway Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas CN3 Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a on De Acción Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Che 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 No te remontes Que no sos barrilete Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Quilmes presenta El sonido de un ritual Salo una Quilmes Y una musa Para las 4 Para los trapullantes Esto es lo que somos Quilmes Con Argentina Siempre Vení a The Messi Experience Y ganate una camiseta Firmada por Leo Messi Viví la vida y carrera de Messi En una experiencia inmersiva E interactiva Nunca antes vista Más de 100.000 personas Ya eligieron vivir The Messi Experience Entradas a la venta Por ticket portal Invita Mastercard BNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y Cetrogar Te lo vas a perder Llevámoslo juntos Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce Primo Y Supernova Leer bases y condiciones En TheMessieExperience.com En Farmacity Paga el que tiene la de Santander Porque tiene los mejores ahorros Todos los martes Tenés 30% de ahorro Y hasta 3 cuotas sin interés Con tarjeta Santander Visa Es el momento de aprovecharlos Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. No responden en exceso de su integración accionaria Aunque digan que ya está Para el argentino no está nada Y tampoco para la selección En BetWarrior lo sabemos Porque vivimos la misma pasión que vos Registrate en BetWarrior Y te regalamos 10.000 pesos para apostar Y también te damos el 150% en bono Con tu primer depósito Entra, jugá y demostrá En BetWarrior Sponsor oficial de la selección argentina Los juegos de apuestas son solo para mayores de 18 años Si vas a apostar asegurate que sea en un sitio Que termine en .bet.ar UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves Y así Cerramos el programa de hoy Desayunamos por supuesto Gracias a la gente de Dulce Charlotte Excelente Nos mandaron el guacamole Con la tostada, con el tomate arriba A media luna Muchas cosas Nos encanta la ensalada de frutas Porque dejamos un poco la media luna de Dulce Charlotte Son las mejores Pero tratamos de dejarlas Si, cuando los chicos dicen dejamos Se refieren a ellos A ellos Por supuesto Si, a nosotros No, no es una acción colectiva De parte del equipo Así que sigan mandándolas Muchas gracias Bien, y almorzamos Gracias Si, comimos gracias a la Parolacha Que nos mandaron las mejores pastas del país El menú Parolacho Atención Tiene 33 mil pesos Incluye aperitivo Entrada Plato principal Postre Bebida Vino de becatena Café o té con Petit Fours Y copa de lemonchelo Ok, bastante bien Válidos todos los días Almuerzo y cena Así que gracias a la Parolacha Un clásico que siempre nos hace felices Bien amigos Y estamos con un Un ex Casi Multimillonario No, no, no Lo más mínimo Lo más mínimo Estuvo a punto de comprar Mil bitcoins No, bueno Pero no compró ninguno Ya es conocida la historia Cuando Santi Ciri Lo convoqué al programa Y empezó a hacer su columna Y habló de las cripto un día Y despertó No era tan conocido Ni Santi Ni los bitcoins Ni las cripto Él decía Todavía el famoso era su hermano Exactamente De hecho me escribió Ricardo También conocido como Liniers Para decirme No sabía que mi hermano era tan piola ¿Cómo te diste cuenta? Me dice Como que yo le descubrí a su hermano Claro Más o menos en su momento Y decía No es la moneda del futuro Es el futuro de la moneda Mirá como me acuerdo Oh, buena frase Y valía 4 dólares Y él decía que iba a valer muchísimo Es más Decía No me acuerdo ni quién era el gobierno En aquel momento Pero decía Tienen que cambiar el 0,5% De nuestra Creo que era Cristina en ese momento De nuestras reservas Y nos salvamos para siempre El 0,5% Era verdad Había 50 mil palos No sé ni cuánto habría Como cambiar 500 millones de dólares A Bitcoin Y nos salvamos para siempre ¿Y era verdad? Y hubiera sucedido Sí No sé cómo funciona con los gobiernos Porque la moneda La regula el Estado Y esto es algo que no regula los Estados Yo creo que con la suerte Que tenemos nosotros como país Si cambiamos el 0,5% De la reserva No crecía nunca el Bitcoin No sé Entonces a mí me parecía Que era una buena inversión A futuro Y estuviste a punto ¿Qué pasó por tu cabeza? Y comprar mil Bitcoins O algo así Como un número así Si costaba 4 dólares Mil por 65 mil dólares No es una inversión tan grande No hagan esa cuenta chicos No sirve para nada Tres mil dólares Cuatro mil dólares Digo Gente que invierte en un departamento Que vale cien mil No sé Cuatro mil dólares Y hoy ganabas No, no hay incalculable No hagan esa cuenta No tiene sentido Nunca hice la cuenta No la hice No la hice Así que no vale No la hagas Nunca más en tu vida La estás haciendo ahora No la hagas Pero a mí me gusta laburar A mí me gusta laburar Fue laburar de onda Pero por eso Fue laburar de onda No hagan la cuenta Hace mal Vos Sophie no laburabas más No, le encanta laburar No, pero de lo mismo O sea La misma cantidad de horas Todos los días No, no Algunas horitas menos Algunas horitas menos Pero sí Que me vaya de la radio No, para nada Que me vaya de la radio Atención Llega Matías Martín El campeón de golf Que viene una hora por semana Eso te iba a decir ¿Vos te gustan laburar Todos los días? Sí ¿No te gustaría laburar Cuatro días? Si no querés venir Avizanos Te estoy preguntando a vos No me veis Y si te sacas algún argumento Siempre se te vuelve Un encuentro terrible Ay, sí No puede preguntar más Escuchá Sí, me gusta venir A la radio todos los días ¿Pero no te gustaría Laburar un día menos? ¿En la radio? Y ser millonario Haría que yo no venga A los martes Ponelo Sí Los jueves No sabía, no sabía eso Sí Yo no creo No, para mí no Yo no creo No, en la radio Terminaría buscando A alguien que venga Todos los días O sea, ¿por qué querés A alguien que no venga A los martes? Sí, Andy es multimillonario Andy es multimillonario Y vengo todos los días Vengo porque quiero Y si tuviese la chance Ya lo dijo Malnati Si tuviese la chance Malnati era mi contador Por si no, ¿sabes? Claro De no venir un día en la semana ¿Qué día te tomás? Y viernes, me parece Pero No, yo el viernes me gusta Yo me tomo el lunes Yo el jueves El lunes Pasa que el lunes sería Entonces está bien El lunes sos mala persona Porque dejás a los demás tirados Domingo muy arruinados ¿Qué preferís? ¿Faltar un día a tu trabajo O ir un día Una hora menos Toda la semana Tu trabajo Una horita menos No, faltar un día Creo que una hora menos No laburamos tantas horas, chicos Faltar un día Hay gente que trabaja en serio Que está escuchando esto Y dice dale La concha de tu hermano No, no, no Pero vos preferís Trabajamos pocas horas El que se va De la oficina A las 6 de la tarde Preferís No ir los viernes O irte todos los días A las 4 y media Seguro que ganan No ir los viernes Creo que me estoy Yendo a Estoy seguro Que ganan no ir los viernes Porque ya una vez Que te trasladaste Pero mirá Harry Estás ahí Una hora más Estás acostumbrado A llegar 6 y media 7 a su casa Pero que argumenten Que argumenten Porque tiran Viernes Tenemos un viernes Viernes es muy bueno Te puedes ir a la costa Puedes hacer un viejecito corto Pero compré la de Sofi De faltar lunes Mejor que viernes Pero el lunes No hay nadie disponible No, es el viernes Chicos No entiendo Aparte de argumentos Tiran cualquier cosa Loco La verdad que hacer radio Así Es cualquier cosa Con razón Harry Estoy para agarrar Una pila con alguien Te agrego Laburas de lunes Lunes, martes Y miércoles Nada más Pero supete Que tu horario Es hasta las 6 de la tarde Laburas hasta el día de la noche Y jueves y viernes No vas O sea Te agregan las horas Lunes, martes y miércoles Es durísimo Pero después Jueves, viernes Sábado y domingo Tenés siempre libre Estoy No, equilibrio No, no, no No funciona Estoy, estoy, estoy Porque sabés que El día anterior Ahora que empezás a trabajar Es muy imprimente Porque claro Después te vienen Tres días consecutivos Muchas horas El lunes vas hasta la 10 de la noche Ese domingo a la noche Te querés matar Igual te querés matar El domingo a la noche Ya está Es la misma emoción Pero la amortizás Te doy una pregunta Que es medio boluda Pero que es importante ¿Quién inventó Que es de lunes a viernes Y sábado y domingo Y que la semana Son 7 El dueño Todo lo que vivimos Al 7 El dueño de las cosas Alguien que no quiere Que te hagas esa pregunta El dueño de las cosas ¿Quién inventó 11 y medio Se labura 15 días de vacaciones También para la mayoría de la gente ¿Quién inventó 15 y medio 52 semanas tiene el año Dos de vacaciones ¿Quién inventó Que es enero, febrero, marzo Son 12 meses ¿Quién inventó? En el mundo del petróleo Yo que sé muchísimo No, tienen esto De que laburan tipo 20-10 O sea, laburan 20 días Y tienen 10 libres Y así Pero 20 a pleno Mi viejo laburaba en eso Y tenía que ir tipo A Comodoro Rivadavia Y se laburaba Con esos plazos Este es mi dato Está bueno ¿Quién inventó Las medias cortitas Pero que les falla el elástico? ¿Quién las inventó? ¿En serio? Un hijo de puta ¿Quién pasó la moda? Los calzones Se dan todos medio los ¿Cómo se llama? ¿Calzones rotos? Los slip Y se pasó a Boxer ¿Quién? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? Porque hoy con los 90 Era slip Era slip ¿Quién inventó Los pantalones Capri? Porque no tienen Ningún tipo de sentido Los pecadores ¿Cuáles son los Capri? No, Capri es como No tiene una medida Ni llega a la rodilla Ni llega al tobillo Es estúpida la medida Te voy a decir algo Cuando era chico Y en Brasil Vos veías A veces Las mujeres con Lo que hoy sería Una tanga Era como solo en Brasil Y se hablaba de En Brasil Micro bikini La de bum bum No, era exacto Y se decía con cierta envidia Como a los brasileños No les importa nada Mirá como se ha visto Exacto Y ahora ¿En qué contexto Estás en la tanga roja vos? No, no Yo tengo una pregunta Para Evelyn Y el pantalón Capri ¿Quién es más inseguro? ¿El pantalón Capri O la bermuda Capri? Hay una que quiere ser más Y hay otra que quiere ser menos ¿Cuál es la diferencia Entre uno y el otro? Y un pantalón Capri Es un poco más cortito Que un pantalón normal La bermuda Es como un tres cuartos Un poquito más largo ¿Decidite hermano? La bermuda es más insegura No, el pantalón Capri Llega a la rodilla Sí El pantalón Capri La tapa Tapa la rodilla Pero es una medida Y la bermuda Barriba a la rodilla Una medida La bermuda Es como tres cuartos Pero arriba a la rodilla No miden lo mismo La bermuda ¿Por qué nunca volvió El pantalón rosa? Sí volvió Vos no te animás No tenés huevos Es verdad que hubo una moda De pantalones de colores Es verdad que hubo una moda De pantalones de colores ¿Cuándo fue? ¿Principio del 2000? Sun Surf 80 Sun Surf en los 80 Para que no vuelva Para mí pantalones Azul, negro y gris Ninguno gris No ¿Para qué esto es importante? Sí Porque hay un audio que dice Me puse una tanga roja Audio mío Sí Los recortes que hace Leo Tengo una tanga roja Les estaba contando Que el otro día fui a bailar Y estaba una amiga Bailando en un pibe Que no nos gusta Y luego corporativo Porque es corporativo Del grupo ¿Tu amiga sabe que a nadie Del grupo le gusta? Pero ahora ya nos empezó a gustar Porque así de violeta somos Pero en ese momento No nos gustaba tanto ¿Por qué les empezó a gustar? Por alguna actitud Que había tenido en el pasado Todos podemos tener más No pasa nada Parece que era medio Desprolijo Entonces lo mirábamos Lo mirábamos medio Nosotras como diciendo Vamos a marcar territorio Porque nuestra amiga Está en cualquiera Y ¿Por qué? Ella en un momento Me miró Y yo estaba De manera natural Mirándolos como diciendo ¿Por qué? Dejá que perro viejo ¿Qué es esto? Vos estabas mirando mal A esa posible pareja Como a tu amiga Poniéndole cara De no sea boluda Porque nosotros teníamos El cuento de ella No caigas en esa red Exacto Entonces Mira en un momento Y yo en un momento Me percato que ella Me estaba mirando Entonces digo No, se va a dar cuenta Que la estoy mirando mal Porque lo tiene a él Todo el tiempo cerca Claro Y no quiero que se dé cuenta Tampoco Viste que se inhibo Lo que sea Entonces se me acerca Yo digo Chao Ahí me va a decir ¿Por qué me mirás así? Y me dice Me puse una tanga roja Sí Y yo dije Ahí cuando dije Ya está Esta jugada está definida Esta batalla está perdida Así que no ponga Ninguna cara Ella va a por todo Claro O sea ya está con el muchacho Y en definitiva Ya casi que te diría Que son novios Así que Tanga roja es letal Es como Es prueba suficiente Tanga roja Y ahora Este muchacho empezó a caer bien Desde que es novio O tuvo alguna actitud Que hizo que se enderezara Eso Tuvo buenas actitudes Y podemos entender Que todos nos equivocamos O podemos tener momentos Difíciles Y bueno Están dispuestas a mirar el pasado De manera tolerante Sí Ok Bien Qué bueno que crezcan Por eso no hay que boquear Ante la pareja inminente Hay que callarse la boca El día de mañana Conozco muchos casos Que El señor habla la verdad No hay que boquear ahí No hay que boquear con un amigo Que te dice No estoy como el orto No sé qué Porque la verdad Y vos te subís Esa mina nunca fue para vos Y después volvió Terrible Y vos quedás ahí Terrible Y encima le cuenta Que vos lo dijiste Que es una mierda Sos el malo vos En este caso celebro Que mi amiga nos haya contado Y eso le decíamos el otro día Porque como que al principio Decía No se los quiero contar Porque Sé que ustedes tienen La versión que les conté antes Y como todavía Quien está en la roja Es medio Es medio regiente Quiero esperar a ver Si esto dura Como para contarles Pero digo También está bueno Que si al principio Las cosas no se dieron bien Bueno Acompañar a tu amiga En ese proceso Y después cuando las cosas cambian Cambian Segunda oportunidad No creo que no tenés que decirlo Al principio Si no te va bien Y después cuando te va bien Sí Yo antes le doy Hay que hacer mierda a todos 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 tienen que ligar Todos tienen que caer en la volteada Y después vemos En todo caso Sí Coincido Puede haber muertos y heridos Con esa estrategia Pero está bien Casi seguro que los va a haber Pero qué vida Pero bien vividos Bien vividos Amigos y amigas Nos vemos mañana Urbanaplayfm.com